Buenos días No se puede grabar Si, como se dieron cuenta, no nos dejaron grabar en el metro de la Ciudad de México Pero aquí no se terminaron ¿Quieres saber cómo llegar a Teotihuacán y no sabes cómo? Si puedes llegar a este destino viajando en bus y sin gastar tanto dinero Así que quédate en este video para que sepas cómo lo hicimos nosotros Para que tú también puedas viajar sin gastar de más En este video encontrarás cómo llegar a Teotihuacán desde la Ciudad de México El tour por las ruinas de Teotihuacán Los precios en un solo día Así que quédate en este video para que sepas qué nos sucedió Y cómo podemos resolver Y sí, nuestro día empieza desde la avenida del Paseo de la Reforma En el cual vamos a tomar un bus Que son esos buses rojos de dos pisos que ustedes ven ahí Vamos a recargar nuestra tarjeta El precio de este bus vale 6 pesos mexicanos Y vamos a realizar nuestro primer sorteo en este canal Entonces recuerda cuál es el primer sorteo Vamos a sortear nuestra tarjeta La que nos quedó de ese momento Para el Metrobús El cual tiene conexiones con cualquiera de estos De estas otras opciones El cual tiene metro, metro cable, las bicicletas Tiene tranvía, tiene metrobús Bueno, son 6 transportes integrados en uno solo El cual te va a costar Si vas allá, te va a costar 17 pesos Solo la tarjeta Y vas a tener la opción de que también tenemos recargada Nos quedó algo de saldo Alrededor de 12 pesos Si no estoy mal Cuáles son las condiciones de este sorteo Simplemente te tienes que suscribir al canal Tienes que darle me gusta a este video Y comentarnos en este video Debajo de este video Hacernos un comentario de yo quiero la tarjeta Vamos a realizar, a dejar esto hasta el 15 de junio El 15 de junio se va a realizar este sorteo Se va a enviar, recuerda, solamente para las personas de Colombia Se va a realizar el envío de esta tarjeta No tienen que pagar absolutamente nada Lo vamos a costear nosotros mismos Recuerden las condiciones Y seguimos con el video Y bueno, acá tomamos nuestro metrobús El cual ustedes ven es una excelente opción Muy sencilla de utilizar Y lo único que tenemos que hacer es Ir hacia una estación de metro Para que nos dirija hacia la estación de metro Que se llama Autobuses Norte Allí es donde podemos realizar Nuestro transbordo para el viaje a Teotihuacán Y como ves son totalmente señalizados No vas a tener ninguna pérdida Nosotros nos guiábamos por Google Maps Si quieres saber como lo hicimos Coméntanos y te haremos un video Bueno, y como se dieron cuenta No se puede grabar en el metro Desafortunadamente no le pudimos grabar la experiencia En la estación de buses del norte Lo único que tienen que buscar En la sala 8 Los autobuses Teotihuacán Así se llama la empresa Y simplemente van allá Y van a hacer la compra De el pase para ir hasta Las pirámides de Teotihuacán El valor es de 102 pesos Ida y vuelta por persona En donde te deja el bus Va a ser el mismo punto En donde te va a recoger Así que no vas a tener ningún problema De tener que caminar muchísimas Si te está gustando este tipo de videos Considera suscribirte Y regálanos una manita arriba Con eso nos estás ayudando muchísimo A hacer crecer más este canal Y llevar esta información valiosa Para más personas Los orígenes de Teotihuacán Son todavía objeto de investigación Entre los especialistas Alrededor del inicio De la era cristiana Teotihuacán Era una aldea Que cobraba importancia Como centro de culto En la cuenca de Anahuaca Las primeras construcciones De envergadura Proceden de esa época Como muestra de elevaciones En la pirámide de la luna El apogeo de la ciudad Tuvo lugar durante los periodos clásicos Entre el siglo III y el siglo VII En esa etapa La ciudad fue un importante No comercial y político Que llegó a tener una superficie De casi 21 kilómetros cuadrados Recorrer las ruinas Es impresionante La verdad Fue una de las mejores experiencias En mi vida Podemos ver la pirámide del sol Que es la que estamos viendo En este momento Y más adelante Vamos a ver La pirámide de la luna Cerca a la pirámide del sol Podemos ver El museo del sitio Que es Algo que tienen que ir Hay muchas personas Que no entran Pero es algo De verdad Muy bonito Para recorrer Los guías nos comentan Aquí en esta parte Son las ruinas En donde ellos vivían Al parecer Vivían siempre En comunidades Como de la misma profesión Si eras arquitecto Vivías con arquitectos Si eras docente Vivías con los docentes Y así sucesivamente Caminando un poco más Llegamos hacia La pirámide de la luna La verdad Es muy Un espectáculo Ver todas esas ruinas Desafortunadamente No están dejando subir Hacia las pirámides Solamente Dejan subir Hacia alguna De ellas Eran como unas dos Pero Pues no son Las altas Pues Los mayores Logros Para poder subir Son La pirámide del sol Y la pirámide de la luna Y este fue Nuestro recorrido Por la zona arqueológica De Teotihuacán Espero les haya gustado Pero todavía no se vayan Ya que vamos a decir Cuanto nos costó En un día Para ir a Teotihuacán Ahora si viene lo chido Y ahora si Cuáles fueron nuestros gastos En un día En Teotihuacán Metrobús De 12 pesos Ida y vuelta Metro Ida y vuelta 10 pesos Bus Hacia Teotihuacán 104 pesos Ida y vuelta Entrada a Teotihuacán 85 pesos Almuerzo De 85 pesos Un total de 296 pesos Por persona Unos 14.5 dólares Lo cual dice Que es Muy barato Muy barato Así que Anímense Así que No sigue haciendo Tantas cuentas Y anímate Y a continuación Te vamos a dejar Todo sobre Cuál fue nuestra Próxima visita Que fue hacia Coyoacán El barrio de Fría Calo Cómo llegar Y cómo llegar Al ansioso Xochimilco Así que Dale click En el próximo video ¡Suscríbete al canal!